Conversamos en el sitio crónica.cr con Wendy Acosta, futbolista del equipo de Moravia. Wendy, ya te pudiste integrar, ya te pudieron inscribir, recibiste el pase internacional del fútbol español. ¿Te costó adaptarte al estilo de juego que estaba mostrando Moravia en ese momento? No, la verdad es que ya eran viejas amigas y fue volver a mi casa. En ese momento, bueno, ahora que recuerdo sí me costó un poco porque venía llevando una lesión de rodilla, pero poco a poco me fui metiendo en el grupo y mis compañeros son increíbles y fuimos dando resultados, que fue lo más importante. ¿Al principio te costó coger ritmo? Vamos, tal vez físicamente no estabas bien. Físicamente, porque venía ya también de un impasse de un mes que ya había terminado la temporada en España y venía cargando con esa lesión de rodilla. Bueno, vos sos una jugadora polifusional, o sea, ya he visto en los partidos jugando en la defensa, digamos que tenías muchas cualidades, pero también tenías muchas cualidades en la ofensiva. Sí, justamente en España estaba jugando de defensa central y cuando volví a Moravia pasé a jugar de extremo por la izquierda. Entonces sí, fue otra vez adaptarme a la posición, adaptarme a mis compañeros, pero como te digo, fue sencillo, fue fácil. También entre ellas lo hicieron muy fácil. O sea, vos, tu puesto natural es por el extremo izquierdo. Extremo izquierdo. O sea, ya antes del mundial te ubicaron de defensa y prácticamente ahí fue donde te ubicaste, digamos, para inclusive proyectarte al extranjero. No, justamente esa fue la posición, pero ya llevaba varios tiempos. Justamente para Panamericanos desde el 2014, si no me equivoco, fue cuando ya yo para la selección juego como defensa central y en algunos casos, como el preolímpico y el premundial, lo juego como extremo izquierdo. Bueno, ¿cómo fue ese torneo de clausura? Ustedes se confiaron, perdieron. ¿Recordás un poco la semifinal, digamos? Sí. Y lo duro que después fue la final contra Zapriza. El torneo de clausura fue un torneo lleno de emociones y de sorpresas porque veníamos muy bien y perdemos un partido contra Escazú. Y ahí nos baja al segundo lugar, que no pudimos retomar el primero, Zapriza se lo llevó. La semifinal estuvo peleada, pero también inclusive la final del clausura fue llena de sorpresas. ¿Por qué la perdieron? Bueno, ¿por qué perdimos? Creo que desviamos un poco el rumbo de lo que queríamos, hacia dónde íbamos. El protagonismo que queríamos desde el principio ya lo habíamos, no sé, estábamos desconectadas, esa es la palabra. Y nunca nos volvimos a reencontrar en esos dos partidos. Bueno, volvías a relucirle a esa rehabilidad con Zapriza, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué dejaron de hacer en la final? ¿Qué sentís vos? Mucho, todo. O sea, esos dos partidos de la final del clausura fueron el primero, lo perdimos por un gol, una desconcentración que no nos podía pasar. Y el segundo lo peleamos, pero ya fue muy tarde. Nunca tuvimos la conexión que habíamos tenido durante el campeonato, no fuimos el equipo agresivo en ataque, en defensa. Cometíamos igual errores que no veníamos cometiendo y Zapriza es un buen equipo. Zapriza también tiene sus jugadoras seleccionadas y supieron aprovechar nuestras debilidades. Gracias.